Caminaba un día Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Se le duro mi combo Vicente de Arte, su banda Alco y Cinega Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecían a mi pobre corazón Y al comparte la comía que bailaba, como una diosa, yo la adoré Y al comparte la comía que bailaba, como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón